¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hace mucho no hacía el peinado del mes y no me puede faltar. O sea, es algo que tengo que hacer todos los meses porque tengo que mostrarles mi peinado favorito de los últimos tiempos. Y este lo van a amar. Pueden usarlo para el colegio, para la universidad, para lo que quieran, porque es muy fácil. Aparte de todo, no se demora nada haciéndolo y se ve como súper producido. Entonces espero que les guste y miren cómo lo hago. Lo primero que vamos a hacer es pasar todo nuestro pelo hacia un lado y vamos a desenredarlo un poquito. Yo siempre uso este cepillito que es como súper suave para desenredarlo y así no me lastimo tanto el pelo. Cuando ya lo hayamos desenredado un poco, lo que vamos a hacer es desde arriba, vamos a dividir el pelo en tres y vamos a hacer una trenza de tres. Una, dos y hasta ahí. Cuando lleguen a la parte, a la tercera pasada, lo amarran ahí. Cuando ya hayan puesto el cauchito, lo que hacen es que la apretan un poquito hacia arriba y vamos a empezar como a hacer unas burbujas con las partes de la trenza. Entonces en la parte de atrás, en la parte de los lados y en las partes de adelante. La idea es que quede así. Después van a tomar un mechoncito de la colita y van a darle vuelticas al caucho para que no se vea. Y no lo voy a coger con ningún bobby pin, sino que lo voy a mantener aquí atrás y lo voy a unir con las otras tres nuevas partes que voy a empezar a hacer. Vuelvo y divido en tres y hago exactamente lo mismo. Entonces una vez, dos veces y a la tercera paran y otro rostito. Este peinado me encanta porque es súper fácil, pero parece que tuviera muchísimo trabajo y en realidad no. Y abren la trenza de todos sus lados. Y hacen exactamente lo mismo hasta que terminen. Y yo voy tres burbujitas trenzudas. Ustedes si tienen el pelo más corto pueden hacerlo hasta donde les dé. Yo voy a hacer una última y al final, cuando esté haciendo la vueltica para tapar el caucho, ahí sí voy a hacer pimbo y pinazo para que ya no se me suelte. Pero si ustedes tienen el pelo por acá más cortico, lo hacen hasta donde les dé el ganso y adivinencia. ¡Suscríbete al canal! Y listo, yo alcancé a tener cuatro burbujas porque tengo el pelo largo. Pero realmente, en serio, este peinado es súper lindo y súper fácil. Así que espero que se lo hagan. La idea es que abran bien las trenzas del centro para que se vea con mucho volumen y ya. Acuérdense que los videos que son en tres semanas son como más corticos. Así que por eso este fue como ta, 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 listo, peinado hecho. Pero espero que les haya gustado y nos vemos el sábado con otro video. Denle muchísimos likes si les gustó el peinado del mes. Y acá les voy a dejar mi usuario de Instagram. Me encuentra como Aniem SL para que me sigan en todo lado y podamos hablar y que puedan ver mis fotos y mi blog y todo eso. Y si se la hacen, por favor, menciónenme en Instagram o en Facebook o en donde se la hagan. Porque yo estoy siempre comentando y dándoles likes si se hacen las trenzas. Entonces allá nos vemos y nos vemos el sábado. Las amo con todo mi ser. ¡Chao!